Vale, estamos grabando. Estamos en el aire que se dice. Ah, tienes que apretarme un poquito las perneras. Sí, ahora voy, ahora voy. Tú vas a ser el que más vas a bajar en el día de hoy, ¿vale? Vas a quedar, el antiguo va a quedar, bueno, en 10 kilos me ha quedado 8 metros del suelo. Ahora tú quedarás así, 6, 6, 6. Me va a quedar a 7 metros del suelo. A 7 metros del suelo. Yo con 64 kilos, ¿a cuánto me quedo del suelo? A mitad de puente. A mitad de puente. Con esta, mucho más arriba que este hombre. Y con la otra, sin embargo, con la otra, pues que ahí es como él. Con la otra, con la más delgada. Que no pasa nada, Rich. Se pasa mucho miedo, pero vamos, se pasa. Y después de pasar el miedo, disfruta la hostia. ¿Tú no has pasado miedo? A ver, te estoy saltando. ¿No pasa el miedo? Es excitación, tío. Sí, también, pero hostia, miedo. A ver, ¿todo está ok? Venga, vas a subir. Agárrate las barras, por favor, Héctor. No me hagas. Ahora te conecto, así, claro. Salta hasta concesión. Porca, que digo, Cristian, que no me dice nada, tío. Vale, estamos aquí para el 100 meses. Ahora vamos a hacer tres. Eh, sí. Agárrate las barras, subes la izquierda aquí, la derecha aquí y te mantienes. Ahí te hago la torquera de última conexión. Apunta con la cabeza para abajo, que la cámara tome esto. ¿Te genera dolor? No. No te genera dolor. Bien, esto te rellena. ¿Te he llamado Héctor, pero eres Víctor? Sí. Estoy cerrando los mosquetones. Estoy retirando el mosquetón provisional, y está retirado, y ahora te voy a colgar la goma. Tú ya has hecho gominantes, ¿no? Sí. ¿No querías ir de espalda ahora? Bueno, déjate, déjate. Sí. Sí. A ver, Gorka, dame el ok. Eh, las manos de fuera para adentro, eso es, eso es. Orienta hacia aquí la cámara. Un poco más, ahí está, ok. ¿Preparado, Víctor? Enredo es como sea, a ver si el Gorka lo diga. Vamos allá. Víctor de cabeza, con confianza, para adelante, ¿vale? Sí. Víctor de cabeza, con confianza, con confianza, con confianza, con confianza. ¡Viva Víctor! ¡Qué se va, tío! ¡Qué se va! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tío! ¡Yeah! ¡Zona Tiger! ¡Jajajaja! ¡Joder, qué subidón, tío! ¡Tico, marico, hijo de puta! ¡Tico, taba, mamá, maricón! marico, sapo, triple, hijo de puta ¡Hala, qué hincado! Casi me estampo contra el puente, tío O sea, que eso es la de ¡Uy, uy, que me doy, que me doy! ¡Qué caña, tío! Ahora me hace menos daño las perneras, tío Vale, un metro Vale, un metro Vale ¡Vale! Ok, guantes, ¿eh? Eso es ¡Vale! ¡Vamos, lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me tiene! ¡Salud! ¡Al coño! Una cita fuerte, ¿vale? Que está inequívoco ¿Por qué? Ok Da igual Me ha dicho el equivoco Que está inequívoco, no sé por qué dice eso ¿Qué? ¿Cuál ha estado mejor? Puente, o sea, puente, gomin Puente Puente, te ha gustado más No me ha gustado más, porque la sensación de que te sueltan de espaldas, tío, es mucho más hard Sí Entonces estás así de espaldas, te sueltan y haces like ¡Ay! ¡Otra vez más y mejor! ¡Ahí! ¡Ya te digo, tío!